¿Quién empieza, Pipo? Mosquito, boludo ¡Siii! Cuando entre bailaba sola Bailaba sola Estabas tan hermosa como no ibas a gustarme Bailamos preguntas sonriendo Y me sorprendí cuando me dijiste que sí Después de un rato charlando Vi como iba cambiando tu manera de mirarme Y tal vez seas tú Esa chica que yo ando buscando amor Y quizá tú también me estés buscando Pero hoy el amor Por destino o por coincidencia Esta noche nos tocó a los dos Cuando entre bailaba sola Bailaba sola Estabas tan hermosa como no ibas a gustarme Bailamos preguntas sonriendo Y me sorprendí cuando me dijiste que sí Después de un rato charlando Con una mirada Y como iba cambiando tu manera de mirarme Y tal vez sea tú Esa chica que yo ando buscando amor Y quizá tú también me estés buscando Pero hoy el amor Por destino o por coincidencia Esta noche nos tocó a los dos Y tal vez sea tú Esa chica que yo ando buscando amor Y quizá tú también me estés buscando Pero hoy el amor Por destino o por coincidencia Esta noche nos tocó a los dos 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 Nos tocó a los dos